Muy buenas a todas la banda, ¿cómo están? Yo soy Comodo3000 y hoy estamos en un nuevo video de Spider-Man. Y como lo habíamos dejado en el capítulo anterior, pues Spider-Man venció al Rino y al Scorpio y pues le llamó a la María Juana, que estaba en el penthouse de Osborn y que aquí iba a sacar alguna información para ayudar a Spider-Man a buscar a Lee y a Octopus. Así que pues aquí estamos visitados, ¿qué sabéis? María Juana, detective secreta. Y pues tenemos que empezar a crear muchedumbre aquí entre la gente. Escándalo para que pueda subir aquí al penthouse de Osborn. La gran María Juana, detective privada de Spider-Man. Así que ¿dónde más? ¿dónde más vamos a buscar? ¿Quién más tiene que usar revuelo? A ver. Ay, esta cosa no sirve. Solo necesito activarlo. A ver, vamos a ver a otra persona que quiera hacer escandalito. No, por ahí no. Por aquí. Por allá. Ah, mira, aquí hay otra persona. Oye, que con circunstancias especiales te dejan subir. Una emergencia de salud serviría. No, pues una emergencia de salud es muy importante, ¿no? Eso debería bastar. No, pues sí. A ver si le va a juntar la gente al poli. Tenemos que entrar. Tenemos que entrar por Detroit. Por Detroit. La sala está abierta. Necesito llegar a la puerta sin que me vean. Vámonos, vámonos, vámonos. Y juez, 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 que nos vamos. Agachaditos, agachaditos. Algo. ¡Un arma! Ah, el detective, la policía, la María Juana. ¿Cómo ven? La novia de la Spider-Man. A ver, vamos por acá. Ahí viene, 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 viene. Nos escondemos, nos escondemos. Abajo, abajo, abajo. Y le damos. Macarrazo. Matarte mejor. ¿Qué dice? Decía que erasón para matarte mejor. Tengo que evitarlo. Ahí otro, men. A ver, creo que lo tenemos que distraer así. Por allá. ¿Cómo es que vayas? Está ahí el ladín de él. Ahí, 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 ahí. Vamos. ¡Y mocos, que te disparo! Se le desaparece su arma. El control del elevador está en la sala de seguridad. Junto a la gente de Sable. ¡Y mira que te le exceso, puto! ¡Areni! Aquí lo vemos todo en el edificio. Mira, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ya, ya se vienen. Y vienen corriendo, eh. Tienen prisa. Vamos a tomar un poquito de agua. Porque ya estamos un poco deshidratados. Es momento de subir. Y ya nos vamos para acá. Creo que ya podemos subir ahí al penthouse. Y a ver cómo se le hace a la María Juana. Ya están saliendo, ya están saliendo, ya están saliendo. Se te transportaron de la pantalla para acá. Vamos nosotros un poquito. Y entramos. ¡Maldito botón inútil! Oye, los gráficos se ven muy bonitos, eh. No me quejo, no me quejo. Y ya se fue. Ya le iban a atrapar, eh. O sea, María Juana, eh. Nos está fallando como detective. Sí, güey. O sí, o sí. Aquí esperando a que... Que tocargui. Allí, ya está, ya está, ya está. Los guardias de Norman se fueron. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Si está ocultando algo aquí, voy a encontrarlo. Algo muy gracioso de este juego es que... Le puedes tomar una foto a la calle de... De Times Square o algo así. Y se ve igualito como si le tomas una foto así normal. Otra vez así le dice... O sea, aquí en el Spider-Man le tomas una foto... Y le enseñas a alguien y dice... No, pues ya fui a Nueva York. Y sí se la creen. Diagramas de un prototipo de máscara de combate. Parece que puede revelar debilidades estructurales. Órales, eh. Casualmente. Miren. No me lo puedo mover así. Miren eso. Vaya, esta máscara es increíble. Es una puerta oculta lo que hay detrás de esa pared. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que va algo ya atrás escondido? Sobre todo en una gran casota. A ver, vamos por acá. El señor Osborn y su hijo. Debe ser de cuando Harris se fue a Europa el año pasado. ¿Por qué Norman sería tan dramático por un viaje? Un teclado secreto detrás del retrato familiar. No puede ser. Me gustan las películas de espías. Debo encontrar el código del teclado. Pues rapidín, porque puede que vengan los otros, ¿no? A ver, vamos a buscar más cositas. A ver, ahí hay el mapa. Examinar. Muchísimo espacio libre justo detrás del muro del retrato familiar. ¿Quién deja espacio libre en el departamento de Manhattan? No lo creo. No lo creo, eh. Miren. Vamos a ver qué me gusta. Los agentes de Sable acaban de irse. Creo que trasladan a Norman. Me preocupa que me vieran. Quizá yo tenga que ver un poco con eso. Ajijo. Mantén la distancia. Debería estar bien por ahora. Ahí viene algo doradito, pero pues ya lo pasamos. Puertas cerradas hasta que acabe el control. A ver, por aquí. ¿Qué quieren que explose? Por aquí nada. A ver si... Por allá nada, pues nada. Sí. Eh. Pues vamos. Creo que vamos a regresar aquí a lo... A lo doradito que vi por aquí. Sí, ahí está. Una nota sobre el código del teclado. Parece que es el último día de Harry. Debe ser el día en que Harry se fue a Europa. Casualmente, ¿no? Casualmente. A ver, ahora... ¿Qué onda? Ya se abrió la puerta de ahí. A ver, ¿qué? Norman podría volver pronto. Necesito el código del teclado. Último día de Harry. Rápido, rápido. Hay que encontrarla. Norman cerró la habitación de Harry. La quería intacta. Para cuando Harry vuelva de Europa. Pero, ¿dónde puso la llave? Ay, este juego es hermoso. Qué buena historia. A ver, aquí el Harry se va de Europa. Harry decía que a su mamá le gustaba cocinar. Me sorprendería saber que Norman haya siquiera tocado una estufa. Se fueran así, normal. Va a ver por aquí. A mí aquí como que hay ropa. La ciudad está sitiada aquí en estado de emergencia. Pero Norman aún tiene gente que le lave y le planche. Oye, papá. Voy a ver al Dr. Michaels. Lo intentaremos una vez más antes del gran viaje. Si vienes a verme, me traerías mi diario. Está en mi habitación. Quiero guardar algunos pensamientos antes del gran día. Como sea. Escucha. No sé si te lo he dicho lo suficiente. Pero gracias, papá. Por hacer esto. Se oye como que sospechoso eso, ¿no? Escucha. No he oído la voz de Harry en tanto tiempo. Suena tan... Cansado. Ándale, cansado. Esperemos que el diario siga aquí. Revisemos su habitación. Esos premios. Ya no hay nada por aquí. Por aquí ya. Llamonos para allá. El cuarto de Harry. Pero está cerrado. Ay, no va. ¿Dónde tendrá la llave Norman? A ver. O sea, el cuarto es el Osborn, ¿no? Yo creo que ahí va a estar. Y... Ah, mira. Hay una foto ahí. Aquí hay otra foto. A ver. Alcámonosla. Trabajaron juntos. Parece que solían ser muy cercanos. ¿Qué podría haber arruinado una amistad como esta? Y sí, ¿eh? A ver, vamos para la foto que vimos allá. También hay una señora ahí. La madre de Harry, Emily. Solíamos burlarnos de él por llamarla la mamá más linda de Midtown. Pero quizá tenías razón. Parece que hay algo pegado detrás. Ahí está la llave. Vámonos. Debe ser la llave de la habitación de Harry. Ya, con eso la armamos. Ya, vámonos. Corre, 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 corre. ¡Corre! Ya está. ¿Qué? No, ¿qué onda? Esto no puede ser para Harry. ¿O sí? ¡Sí! De luz para el hospital. Bueno, una sala de hospital, ¿no? La adaptaron aquí en su cuarto. El diario de Harry. No, adiós, ¿no? Su última entrada es el 18 de julio. Ahí lo pausan para los que lo quieran leer. Ese debe ser el código. ¡Sí! Ya vinieron. No me... Digo que no deberíamos apresurarnos en un plan. ¿Deberíamos? Tú te quedas aquí. El antisuero está listo y yo voy a supervisar la producción. Quedarás completamente vulnerable sin mí. Parece que soy completamente vulnerable contigo. Iré solo. Fin de la discusión. Como que le oí la voz de este. Mantén al equipo 2 a la espera. Tomaré aire. De duende verde al principio, ¿no? Como que muy... No sé. Rara la voz. La cura de Norman está lista. Se dirige al laboratorio donde la tiene. ¿Puede seguirlo? No, sin alertarlo. Alguien le echó demasiado azúcar al café de Saibol hoy. Sus hombres están el doble de atentos. Bien, entonces prepárate. Casi tengo la ubicación. Sí, no. Pues sí valió. A ver. A ver si no valimos nosotros aquí. ¿Cómo la hacemos? Por allá. Tenemos que ir ahí a fuerzas. Pero no nos... Hay otro allá. Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está, ahí está. No podemos... Ay, no podemos... No, pero no la va a escuchar. Doink. A ver ahí. Sí, no. Ahí a ver. No sé. Vamos, vamos, vamos a salir. Y vámonos. Le doy un choque. Y vámonos, vámonos. Ahí he entrado. Ahí hay dos. No puede ser. No. ¿Qué vamos a hacer? Hay dos. Y ese se queda como aquí bien menso. Que no nos agarre. Que no nos agarre. Que no nos agarre. Cruza. Ay, no se abre la puerta. A ver si podemos. A ver ahí, ahí. ¿Qué fue eso? Vamos, vamos. Vamos. Dale, 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 dale. Nos escondemos. Nos escondemos. Ay, ¿por qué no se abre la puerta? Ahí está, ahí está. Ah, no. Es el sol. Sí. Pues ya pasamos la primera parte. No, no vamos a parar. Ay, Dios mío. Oye, aquí hay más. No, ya nos vi, 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 ya nos vi. Ay, no. Ay. Es que ahí está. No lo podemos tener para acá, ¿verdad? Es que están los tres pegaditos, pegaditos. Para adentro, otra vez. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, vamos a intentar. ¿Qué intentamos? A ver, ahí están dos. Si pongo el este, pues... Ahí viene, 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 viene. Ahora, para que se dé la vuelta, va a estar cañón. A ver qué se hace. Ay, Dios mío. Ya se quedó ahí como menso. A ver, vueltate. ¡Vueltate! ¿Qué te ha vuelto? Ay, no se escuché, también. No se escuché, también. No hay nada. Continuaré con la ronda. Vueltate. Ay, es que... ¿Qué, qué? Ay. Ya se... No, 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 no. Eh, huyo, huyo. Hombre derribado. Hola. Huyo, huyo. ¿Quién está ahí? No, ma. Casi nos ve, casi nos ve, casi nos ve. Casi nos ve. O sea, estábamos ahí enfrente. De él. Control, escuché algo. Voy a hacer un barrido. A ver, ahora matamos a este, ¿no? Por control. Verificando, SA-77. Oye, ¿quién está ahí? Ay, Dios mío. O sea, ahí sí no pasó a mí. Ahí sí no... No. Ay, Dios mío. Se tenía que voltear. Ah. Dios mío, santísimo. A ver, otra vez empezamos. No hay que hacerle diferente. Porque como que así no. Pero ahora no están juntos. Ahora el otro, ¿dónde estará? No, ya se vino para ahí. Yo pensaba que se iba a dar la vuelta. Ahora nada más hay dos. ¿Ya se dio cuenta? No hay tres. No, man. Ya se... No, no se regresa. Yo pensaba que sí se regresaba. Nos escondemos atrás de la puerta. A ver si podemos ver algo. A ver, mueve la camarita. A ver, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Espero que se dé la vuelta. Ahora sí, ahora sí. Ya se tiene que dar la vuelta la de fuerzas. ¿No? Tomamos agua. Todo despejado, control. Nada más hay dos. A ver, a ver. Tiene que ser más fácil ahora, ¿eh? Ahí nada más tenemos que llegar ahí. No entiendo cómo se nos está complicando tanto. Ya se juntaron. Ya valió. Ya valió. No, no, a ver. O sea, ahora tenemos que hacer que se mueva. Sí, miren. Ya para donde sea. Creo que encontré algo. Ahora sí. No, no, ahí sí. Ahí sí, no nos ve. Red despejada. Repito, red despejada. A ver, más pa' allá porque ahí nada más se vuelve pa' allá. Mejor lo investigo. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Hay que darle, hay que darle, hay que darle. Ahí viene el otro. Nos vio, nos vio. No puede ser. No puede ser. Ay, eso no se vale. Bueno, otro intento más. Ya saben que aquí Hacemos el fail muchas veces. Ahora nos vamos a dar la vuelta. Más sigilosamente, ¿no? Hijo, 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 hijo. Nos vamos pa' acá. Que vean pa' allá. No, es que va a ver ahí, sí. ¿Cómo nos vio? No nos ve, sí. Ay. Ay. Es que sí, ya se fue pa' allá. No fue nada, control. Falsa alarma. No puede ser. ¿El otro está allá? No, pues. ¿Qué? Creo que nos tenemos que mover al otro cuarto, ¿no? Sí, mejor al otro cuarto. Pero a ver qué. Nada más está esos dos. Otra vez. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, miren, si era por acá. No teníamos que matarlos. Vámonos ya. Vámonos, rápido, 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 rápido. Rápido. No nos ve, no nos ve, no nos ve. Vámonos. Bien. 18 de julio. Bingo. Rápido. super escalofriante necesito la ubicación de laboratorio del aliento del diablo algo de aquí debería servir arañas acaso norman intenta aplicar ingeniería inversa para copiar las habilidades de pibre maría por los rótulos en las jaulas bio electroquinesis camuflaje óptico que diablos trata de crear dijo electroquinesis camuflaje óptico saben a qué me suena estas cosas prototipos de granadas de mano y eso también saben a otra cosa pero también son las cosas de norman me recuerdan a un científico loco que tendrá y es un recipiente que pena más uy que llegué norman osborn registro de investigación del gr-27 todo el proyecto se fue al infierno gr-27 es una cura no una enfermedad trata de decirles al noticiario nocturno de alguna manera obtuvieron el mórbido voto de los técnicos aliento del diablo y lo están usando para avivar la histeria no tienen idea de lo que es realmente capaz una cura para el cáncer trastornos genéticos defectos de nacimiento con un poco más de investigación sé que podríamos perfeccionarlo en vez de eso pasaré los próximos 18 meses en limpieza de relaciones públicas que pérdida de tiempo el aliento del diablo no es una enfermedad es un intento de cura no puedo creerlo hay nomás pues le salió algo malo creo que ya revisamos todo lo del laboratorio vaya norman gana el concurso el mapa más elegante parece ser del upper west side norman parece estar siguiendo los movimientos del doctor michaels que enferma doctores trump no hay movimiento seguro abandonó la ciudad el doctor michaels debe estar en donde está el antisuero el líder el equipo del aliento del diablo son todas las propiedades de oscorp no sabía que fueran dueños de casi toda nueva york ya menos milíneos comerciales vaya hay tantos registros de edificios oscorp le está dando todo la investigación militar y que bien el despliegue es de las tropas de sable están por toda la ciudad debería poder encontrar el laboratorio con esto requisitos una propiedad de oscorp con mucha protección de sable y frecuentada por el doctor michaels la charly el buen equipo alfa comercial de registro sería la fachada perfecta para el laboratorio el laboratorio debe estar lleno de agentes de sable ahí está r27 es el nombre en código del aliento del diablo este es décima y catedral no es y a ver qué lo sabía décima y catedral el departamento de registro de oscorp perfecto para una instalación de biotecnología secreta hay martelín no manches qué es esto comenzamos yo estaré justo al lado sólo relájate y que la medicina haga su trabajo el martín ese hombre mister negative pensé que esto solo era una consulta el chico parecía listo voy a entrar no no puedes es muy tarde qué es lo que hiciste dios mío y no más porque se odian empezaron todo esto crearon allí tengo que resolverlo una arañita y no vamos vamos ay no mal y no va ay la araña la tira ahí y marijain spiderman marijuanas con unos poderes tenemos un intruso alerta máxima de camuflaje uy no va peter tengo la ubicación de laboratorio y mucho más que tan lejos estás a dos avenidas no tardo en llegar genial no te detengas y no si ya 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 valió y ya hay cuatro yo creo que este sí vámonos no nos ven no nos ven ya se fue ahí ya se fue ahí vámonos vámonos y tenemos que lanzar algo no ya se puso el inmenso treinta metros no más estos son más creo que es hasta el cuarto del osborn qué hacemos para dónde nos vamos a equipa ya ya viene este men a ver si no nos ve ya se ha regresado qué buena onda espero que no nos veste vámonos vámonos ya 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 por la puerta ahí vienen otra vez no ay nos vio nos vio nos vio ay otra vez bueno vamos a empezar otra vez y mucho más qué tan lejos estás a dos avenidas no tardo en llegar estás solo genial no te detengas oye ahí no más dos no más pero dos ay no ahí está el tercero pero había cuatro ahí ahí está el cuarto no ma qué miedo por dónde nos vamos por aquí no ya nos vamos a través de ese men y así ya está ya pues nos vamos por aquí vámonos ay ahora cincuenta metros esas cispas con esto está fácil nada más nos escondemos a ver tanta vuelta qué fue eso eso es por aquí no vámonos moquetos nada de la derecha la de la izquierda Tengo que despejar el balcón ¡Vámonos! ¡Dispider-Man! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Ahí viene! ¿Qué va a hacer? ¡Ya! ¡Spider-Man! ¡Llega! ¡Llega! ¡No! ¡Saltó la marijuana! ¡No salió! Bueno, amigos Esto es el capítulo De la marijuana Y nos descubrimos muchas cosas Así que Creo que Hasta aquí la vamos a dejar Pero a ver primero qué nos dice Cuando nos cargue esto Es demasiado para procesar Harry enfermo Norman Lee Y el doctor Octavius Lo sé Todo es mi culpa No, no Esa canción Ay, la marijuana Ya no está solo Pete Ay, qué bonito Miles y yo nos ocuparemos De Fist Encuentra a Norman Encuentra a la cura Gracias Compañera Ay, qué bonito También qué bonito traje Se le ve muy bien Ahora sí Esto es todo El capítulo de hoy Suscríbanse Denle like Y compartan Y hay una araña ahí No ma Cielos Oh, Dios mío Así que Nos vemos En el siguiente capítulo Que creo que va a ser Una batalla Contra Lee Así que Ya saben Síganme Chao, chao